Se revelan nuevos detalles del arresto a Julio Urias. Bueno, señores, definitivamente, al parecer, la temporada 2023 será la última temporada para Julio Urias en el béisbol de las grandes ligas y también con los Dodgers de Los Ángeles tras revelarse las últimas informaciones de cómo fue el arresto de Julio Urias el pasado 3 de septiembre luego del partido de fútbol soccer entre Los Ángeles Football Club y el equipo del Inter de Miami donde juega Lionel Messi. Y bueno, señores, según fuentes policiales de TMZ Sports, la mujer que supuestamente golpeó el lanzador mexicano Julio Urias el 3 de septiembre en el BMO Stadium sangró de la nariz después del incidente. Pero además, señores, el medio estadounidense reportó que la mujer también tenía marcas de estrangulamiento y enrojecimiento en la cara. El reporte también indica que la mujer se habría molestado porque el lanzador de Los Ángeles Doyer, Julio Urias, estaba tomándose fotografías y decidió irse temprano. Pero mientras caminaba hacia una puerta, Urias se habría acercado por detrás para rodearla con el brazo y golpearla. Además, la habría arrinconado contra una valla y la habría alado por el cabello. Por último, TMZ Sports reporta que los acompañantes de Urias se disolvió tras la aparente pelea. Pero cuando el pitcher y la mujer subieron más tarde a un servicio de automóviles, la policía recibió informes de que algo más podría haber sucedido entre la pareja. Señores, cada día más salen informaciones contundentes sobre este lamentable caso del lanzador mexicano Julio Urias, el cual todos sabemos que este próximo 27 de septiembre tendrá que ir a juicio. Estamos hablando de que este próximo miércoles de esta misma semana estará Julio Urias enfrentando cargos en el banquillo de los acusados. Lamentablemente, una carrera que iba con un gran futuro promisorio, pero que de repente, una vez más, se ve envuelto en una situación lamentable este lanzador mexicano. Ya la propia liga mexicana de béisbol le ha cerrado las puertas a Julio Urias y es muy posible de que cuando culminen las investigaciones que está realizando actualmente la MLB, pues Julio Urias nunca más vuelva a pisar un estadio de grandes ligas como lanzador de ninguno de los 30 equipos. Porque, por supuesto, los Dodgers de Los Ángeles no contará con los servicios de Julio Urias a partir de la temporada 2024. ¿Por qué motivo? Porque Urias actualmente no tiene un contrato más allá de la temporada 2023 con los Dodgers de Los Ángeles. Y los Dodgers, ustedes vieron que salieron de los servicios de Trevor Bauer y, por supuesto, luego de este conflicto saldrán por completo de cualquier relación con Julio Urias. Ellos han enviado evidencias y mensaje contundente de que no tienen vínculo con Julio Urias actualmente, de que no desean verlo ni en fotos. Porque hemos visto como diferentes publicaciones en las redes sociales del equipo Los Dodgers de Los Ángeles, donde sale Urias, han sido eliminadas o privatizadas. Y también diferentes anuncios y vallas donde el lanzador mexicano salía también han sido retiradas. Y, por supuesto, los Dodgers no van a contratar a Urias en caso de que no sea sancionado por las grandes ligas, pero se le hará difícil también a cualquier otro conjunto de la MLB darle un contrato a Julio Urias. Estamos hablando de una situación si él sale limpio, si él sale sin ser condenado por la justicia del Estado de Los Ángeles. Pero lo que se visualiza es que hay pruebas contundentes que pueden llevar a Julio Urias a la cárcel a cumplir una condena por los hechos producidos en el BMO Stadium el pasado 3 de septiembre, cuando Julio Urias fue apresado. Señores, ahora quiero que ustedes me dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video sobre esta nueva situación que se revela a través del medio estadounidense TMZ Sports, donde revelan que Urias causó heridas a la mujer que le acompañaba la noche del 3 de septiembre y por la cual está sufriendo una acusación actualmente de violencia de género. Señores, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de este video. No olviden darle like, compartir, pero sobre todo suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita de las notificaciones para que le llegue este y otros contenidos.